Estoy acá con el goleador, digo bueno, goleador David, arriba en la tabla y esta victoria bárbara de Godoy Cruz que por lo menos, por un rato, pero son también punteros. Sí, sí, la verdad que estamos muy contentos, necesitábamos ganar, nos estamos haciendo muy fuertes en nuestra cancha, esto era un clásico, también lo veíamos así, necesitábamos un triunfo también para la gente, por lo que había sucedido el semestre pasado entre hinchadas y bueno, la verdad que contentos porque las cosas salieron bien, porque no renunciamos a jugar en ningún momento y porque ganamos. ¿Por qué costó tanto, digo, en el segundo tiempo? Porque el primer tiempo lo controlaron, fueron protagonistas, el segundo tiempo me parece que después de los 10 se quedaron mucho. Sí, sí, por ahí el cambio que hicieron ellos de meter un enganche más y dejar un solo volante en el medio hizo que se adelanten más, nosotros tenemos la característica de ir para adelante y por ahí cuando agarrábamos, recuperábamos la pelota y íbamos para adelante apurados y empezamos a perder la pelota, ellos empezaron a manejarla sin peligro, pero empezaron a ganar los rebotes y todo eso, la mitad de la cancha sobre todo y se nos complicó más. David, gracias. Bueno, gracias a ustedes, un saludo a mi hija y a mis sobrinos.